Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones. Juan Cruz que va por 6 millones 400. Bien, Juan Cruz, que vendió la llave. Sube en el escalón 8 fuerte el aplauso para ella. La gran tarde para Diri. El señor Guillermo Poggi. Evangelina Anderson. La cocinera Valentina Salesi. Y nuestro invitado, actor, coreógrafo, director de teatro, conductor de televisión, bueno, talentosísimo, protagoniza junto a Daniel Casablanca, Argentina del Diván, en el N de Teatro, es Diego Reinhold. En la final, Diego Reinhold. Arranca este juego, empieza, van por los millones y por el cero kilómetro. Y para ser finalista, por el departamento, el segundo. ¿Quién va a empezar? ¿Laura? ¿Sí? Vamos. Arrancás vos, Laura, cacanas. ¿A qué te dedicas? Soy jubilada. Sí. Soy abuela. Soy escritora. Sí. Y vendo productos. Está bien, porque son todas dedicaciones esas. Claro. Claro, son cosas a las que... ¿Y con quién viniste? Vine con mis tres amigas, ahí están. Ah, están las amigas. Ah, no, tienen porra, son como porristas, como si fuera de los colegios esos. Mirá. Mis amigas del deporte. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me llama? Me llama esta. Ay, me la agarraba. Llamas señales de tránsito. Tránsito. Ok. ¿Te gustó? Me agradó. Preparada, Laura. Lista. ¿Qué color predomina en cada señal? Rojo, azul, amarillo o naranja. Preparada, lista, ya. Se da el paso. Rojo. Sí, correcto. Zona de explosivos. Naranja. Correcto. Servicio mecánico. Amarillo. Incorrecto. Azul. Uso de cadenas para nieve. Naranja. Incorrecto. Rojo. Perfil irregular. Ay, naranja. Incorrecto. Amarillo. Comienzo de autopista. Ay, comienzo de autopista. Este, rojo. Incorrecto. Azul. Prohibición de circular motos. Rojo. Correcto. No girar en U. Rojo. Correcto. Permitido girar. Azul. Correcto. Presencia de vehículo extraño. Naranja. Incorrecto. Amarillo. Limitación de peso. Limitación de peso. Naranja. Incorrecto. Rojo. Aeródromo. Rojo. Incorrecto. Azul. Corredor aéreo. Azul. Incorrecto. Amarillo. Banderillero. Naranja. Correcto. Seis. Seis. Bueno, bueno. No le vino bien el arranque a Laura. Hay que ver qué pasa. Seis. Gonzalo. Buenas noches. ¿Cuántos años? Veinte. ¿Y a qué te dedicas? Estudio Ingeniería en Sistemas y soy programador. Programador. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá, mi tío, mis amigos. Mamá, tío, amigos. Entonces, ¿contestaste el 70 o más? Sí. ¿Lo decís o tú lo guardás? No, me lo guardo. ¿Te lo guardás? Sí. Ok, Gonzalo, elegí. Esta. Actividades deportivas. Si es con pelota, sin pelota o de combate. Muy bien. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Preparados, listo, entonces. Va por los tres millones ya. Pato. Con pelota. Correcto. Muay Thai. Combate. Correcto. Alterofilia. Sin pelota. Correcto. Water polo. Con pelota. Correcto. Croquet. Con pelota. Correcto. Enduro. Sin pelota. Correcto. Karate. Combate. Correcto. Ping-pong. Con pelota. Correcto. Catch. Combate. Correcto. Parkour. Sin pelota. Correcto. Harling. Con pelota. Correcto. La cross. Sin pelota. Incorrecto. Con pelota. Yoting. Combate. Incorrecto. Sin pelota. Kendo. Combate. Correcto. Petanca. Sin pelota. Incorrecto. Con pelota. Rafting. Sin pelota. Correcto. Taekwondo. Combate. Correcto. Hapkido. Combate. Correcto, tiro al blanco Sin pelota Correcto, snooker Con pelota Correcto, jiu-jitsu Combate Correcto, kitesurf Sin pelota Correcto, cricket Con pelota Correcto, capoeira Combate Correcto, pentatlón moderno Sin pelota Correcto, 22 ¡Buen número, metió, eh! 22, Gonzalo Y ya la llave va él, eh Va él la llave Gracias Hola, Rocío Hola ¿Cómo vas? Todo bien ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá, mis tías Sí Mis primas y una amiga Oíme, ¿los 3 millones para qué serían? Me encantaría tener mi casa propia Así que sería destinado a eso O sea, ¿ahora con quién vivís? Sola Sola, pero alquilás Exacto Bueno, y por el departamento Elegí más de 22 Tenés que hacer Figuras de la televisión Hombres y mujeres que se han destacado Conduciendo, protagonizando programas de televisión Si nacieron en Estados Unidos México, Reino Unido o Argentina Ok Preparada Lista entonces Mucha suerte Gracias Ya Ramón Valdés México Correcto David Letterman Estados Unidos Correcto Antonio Carrizo Argentina Correcto Simon Cowell Eh... Inglaterra Sí, correcto Reino Unido Araceli Arámbula Argentina Incorrecto México Jimmy Fallon Estados Unidos Correcto Julio Lagos Argentina Correcto Jeremy Irons Estados Unidos Incorrecto Reino Unido Verónica Castro México Correcto Ofra Winfrey Estados Unidos Sí, correcto Ana María Piquio Argentina Correcto James Corden Estados Unidos Incorrecto Reino Unido Jay Leno Estados Unidos Correcto Rubén Aguirre Argentina Incorrecto México Jorge Cacho Fontana Argentina Sí, correcto Jonathan Ross México Incorrecto Reino Unido Diego Boneta Argentina Incorrecto México Luisina Brando Argentina Sí, correcto 12 Bueno Hola José Ignacio Buenas Hido Pegaste el buzo deseado Sí, ¿no? Ese es el que queremos tener todos Excelente Excelente Bueno No está más Messi, pero Linda moda armaron ahí, ¿eh? Está bueno La indumentaria del Paris Saint Germain ¿A qué te dedicas? Yo soy desarrollador web ¿Y con quién viniste? Vine con Facundo, que es mi hermano Y Tiago, un amigo Facundo, el hermano Tiago, el amigo José Ignacio, elegí ¿Repasaste? Sí ¿Sí? ¿Cuántos años tenés? 25 años 25 Industria automotriz te tocó Perfecto Está relacionado con el motor, con los frenos, la chapa o el tapizado ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Guardabarros Chapa Correcto Anillos de pistón Motor Correcto Módulo ABS Frenos Sí, correcto Filtro aceite Motor Correcto Microfibra Tapizado Correcto Soporte de parrilla Motor Incorrecto Chapa Spoiler delantero Chapa Correcto Polea del cigüeñal Motor Correcto Velour Tapizado Correcto Zapatas Frenos Correcto Colector de escape Motor Correcto Disco perforado Frenos Correcto Proceso de cataforesis Motor Incorrecto Chapa Árbol de levas Motor Correcto Tambores traseros Motor Incorrecto Frenos Biela Motor Sí, correcto Líquido a base de glicol Frenos Sí, correcto Cadena de distribución Motor Correcto Alcántara Tapizado Correcto Pastilla de cerámica Freno Correcto Planchado de costura Tapizado Correcto Embrague Motor Correcto 19 19 Mantiene Gonzalo El de lobos Que estudia en Buenos Aires En este momento Estás probando Por el cero kilómetro Obvio Sí, y quién prueba Quién carga combustible Mamá Tu cierre Ah, tu mamá Tu mamá Hola Candela Hola Guido ¿De qué barrio sos? Soy de Campana Que está en zona norte Soy del barrio Siderca ¿Me estás cerca de la 9? Sí ¿Vivís cerca? Sí Candela ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de medicina De la UBA Elegí por favor Uy, tenés el 2-2-2 2-2-2 Sí ¿Por qué? Porque es mi número angelical No entiendo Un número angelical Es un número que te representa Desde que vos nacés Y yo siempre fui Siempre me amigué con el 2 Veo el 2 en todos lados Y bueno Me hice la carta astral Y todo eso Y bueno Me dio que mi número angelical Es el 222 ¿Sabés cuál es mi número favorito? ¿El 2? Sí El 2 El 2 Elegí Bien Y vamos con la segunda El 2 Cantantes latinos Canciones grabadas y publicadas Por Luis Miguel Pitbull Sebastián Yatra O Ricardo Arjona Preparada entonces 2-2-2 Eso se tatuó Su número angelical Candela Preparada ¿Lista? ¡Ya! Tacones rojos Chatra Correcto Entrégate Luis Miguel Correcto El problema Pitbull Incorrecto Ricardo Arjona Como yo le doy Pitbull Correcto Amarte es un placer Arjona Incorrecto Luis Miguel Pareja del año Chatra Sí, correcto Mujeres Arjona Sí, correcto Usted Arjona Incorrecto Luis Miguel Ten cuidado Arjona Incorrecto Pitbull El reloj El reloj Luis Miguel Sí, correcto Pingüinos en la cama Arjona Sí, correcto Traicionera Yatra Correcto Piensas Arjona Incorrecto Pitbull Minutos Yatra Incorrecto Ricardo Arjona Fireball Pitbull Correcto La incondicional Luis Miguel Correcto Acompáñame a estar solo Arjona Correcto No hay nadie Chatra Correcto Tengo todo excepto a ti 12 12 Candela 12 Hola Jorge ¿Qué tal? Un placer Lo mismo Un placer ¿Con quién viniste? Vine con mi hermana Sonia Y una amiga Tu hermana Sonia Una amiga ¿Te dicen George? Sí, tal cual ¿Te dicen George? Exactamente Tal cual Me imagino Y sos re George Tal cual Oíme Jorge ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo en una empresa de servicios En el área de mantenimiento de edificios Y soy jefe de un grupo de técnicos Y aparte soy buzo, desarmamento y rescate Ah, de todo Y fotógrafo profesional Ah, bueno Elegí Vamos con él Sitios turísticos de Europa Si están en Grecia, Italia, España o Francia Re George Preparado Listo Ya Isla de Míconos Grecia Correcto La Sagrada Familia España Correcto Palacio de Versalles Francia Correcto Torre de Pisa Italia Correcto El Partenón Grecia Correcto Cuevas de Altamira España Correcto Ópera Garnier Francia Correcto Plaza Nabona Italia Correcto Isla Santorini Grecia Correcto Cabo Finisterre España Correcto Costa Azul España Incorrecto Francia Isla de Rodas Grecia Correcto Basílica de San Marcos Italia Sí, correcto Isla de Tenerife España Correcto Palacio Papal de Avignon Francia Correcto Museo del Prado España Correcto Plaza Mayor España Correcto Museo del Acrópolis Grecia Correcto Jardín de las Tullerías España Incorrecto Francia Duomo de Santa María del Fiore Italia Correcto Salónica Grecia Correcto Caterale de Notre Dame Francia Correcto 20 20 George Zafó Gonzalo Sigue con la llave El detergente Bioactive Que tiene una nueva fórmula La más concentrada El mercado rinde 20 lavados más Cambiate a SIF Hola Dulce Hola Iro ¿Cómo estás? Bien ¿Vos? Bien ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá y mis primos Martín y Misael Mamá, los primos Dulce ¿A qué te dedicas? Soy analista de cuentas en una empresa de software Y estudio traductorado público de inglés en la UBA ¿Los tres millones para qué serían? Eh, para también, para poder tener mi casa Ok, elegí Dulce Entonces, te quedan dos Voy por esta ¿Cuál no querías que te toque? La de los, eh, las películas Cine de acción Te tocó Sí, era güey ¡Ay! Está azul Películas protagonizadas por Silvester Stallone Tom Cruise Arnold Schwarzenegger O Jason Statham Preparada, Dulce Lista, Dulce, Dulce Ya Terminator Eh, Schwarzenegger Correcto El demoledor Statham Incorrecto Silvester Stallone Justicia implacable Statham Sí, correcto Top Gun Tom Cruise Correcto Daño colateral Eh, Schwarzenegger Correcto El transportador Eh, Statham Correcto Misión imposible Tom Cruise Correcto Triple identidad Schwarzenegger Correcto Condena brutal Eh, Stallone Correcto La estafa maestra Eh, Schwarzenegger Incorrecto Jason Statham Alcón Eh, Schwarzenegger Incorrecto Silvester Stallone Línea de fuego Statham Sí, correcto El vengador del futuro Eh, Statham Incorrecto Arnold Schwarzenegger Nemesis Tom Cruise Incorrecto Silvester Stallone El último desafío Tom Cruise Incorrecto Schwarzenegger El robo del siglo Statham Sí, correcto Díaz Diez Diez Dulce Diez Sube con eso Juan Cruz Que va por 6 millones 400 mil Lo bien que vendió la llave En 400 mil La entregó Incluso le regateaban Dijo, bueno Ya está Después volvió Se ganó los 3 millones Y hoy viernes Está yendo por 6 millones 400 mil Juan Cruz Te quedó lo que te quedó Me quedó Me quedó Sí, sí Elementos y herramientas Si fueron diseñadas Específicamente Como instrumento Para cortar Medir Limpiar O sujetar Laura Laura Cacanas Entonces necesita que haga menos de 6 Juan Cruz Preparado Listo Juan Cruz Ya Fresadora Limpiar Incorrecto Cortar Luxómetro digital Medir Correcto Valleta Cortar Incorrecto Limpiar Caladora eléctrica Cortar Correcto Ventosa Sostener Sujetar Sí, correcto Moto Guadaña Cortar Correcto Micrómetro Medir Correcto Mosquetón Sujetar Correcto Cisalla Cortar Correcto Arco jardinero Cortar Sí, correcto Lejía Limpiar Correcto Sargento Limpiar Incorrecto Sujetar Tronzadora Cortar Sí, correcto Sí, correcto Isopropílico Limpiar Correcto Nivel de burbuja Limpiar Incorrecto Medir Escoplo Cortar Correcto Grapa Ottener Ottener Sí, correcto Sujetar Calibrador Venier Venir Correcto 14 señoras, señores Gonzalo Tiene la llave Gonzalo Iván Gonzalo Con la llave Y su mamá Lucía Que va por el 0KM Total el 0KM Está lindo Lucía, ¿cómo va? Bien, todo bien Todo tranquilo Te lo llevas Me lo llevo Lo clavas en 20 Así Andá a mirarlo un poco Adentro Lo que es la nave Cero kilómetro Ahí va Lucía Y si fuera Gonzalo Que tiene la llave Que es finalista Por el departamento ¿Lo viste? Abrí, abrí ¿Lo abro? Sí Parece cuando vas Me siento Sí, sí Viste que Cuando te lo quieren vender Te deja que le hagas de todo Le podés tocar todo Pero si malos o menos Identifican que no vas a comprar Te sacan carpiendo Agarrá La manguera Lucía Poné 20 litros exactos Lucía 20 litros Sentilo Ya no sé si hay consejos Bueno, sí, claro Fijarte de estar ahí Pero después es Ay, ay, ay Un poquito Estoante A veces Preparada 20-0-0-1 Hicieron dos veces Lista Lucía Muchísima suerte Le agradecemos a Fentai Concesionario Cherry en la luz Este increíble Sub-0-KM Que se puede llevar Ella Preparada ¿Lista? Ya Agarrá ¡Gracias! 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 Es un numerazo, es un numerazo, 33 guita nada más Y es el cero kilómetro, es por nada En otro escalón En otro escalón, le tiene fe, el aplauso entonces Si quiere arranca acá, ese cero kilómetro, por favor, quién se lleva el primero Hace días que está ahí, alguien se lo lleva Y entonces George, arranca George ¿Sos fanático de la billú? Sí Te pones anillo, pulsera, todo, hay gente que no aguanta nada A vos te gusta Me gusta Todo plateado, nada dorado Todo plateado y todo tiene un significado ¿Ah, sí? Sí, sí, tal cual Jorge, la pregunta para vos Sí, vamos ¿En qué imagen está ilustrada la composición de una molécula del metano? Uno de los llamados gases de efecto invernadero ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba Incorrecto En la de abajo En la de abajo Bueno Molécula compuesta por cuatro átomos de hidrógeno y un átomo de carbono Arriba la molécula del dióxido de carbono Correcto La pregunta ahora para Dulce, no le vino bien el arranque a George Dulce Dime Decime qué exponente del folclore argentino se destaca en la ejecución del acordeón El de arriba o el de abajo El de abajo, Guido Sabe ser jurado de los ocho escalones el talentosísimo Chango Espaciuc Correcto, correcto Juan Cruz Decime qué ciudad del Paraguay es famosa por la cantidad de turistas que van a comprar artículos electrónicos a precios más económicos ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido Sí, correcto Sí, correcto La de abajo, Ciudad del Este Está llegando Hellman's, historias de heladera Una serie de entrevistas que van a hacer la diferencia con migranados y muchos invitados para cocinar y divertirse Recetas, tips, risas y por supuesto mayonesa No te lo pierdas en el canal de YouTube de Hellman's Es Hellman's Gonzalo, ¿qué símbolo es conocido como Cruz de San Jorge? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido Incorrecto El de abajo El de abajo, arriba La Cruz De Santiago Rocío Rocío Sí Decime qué personaje cinematográfico pertenece a la película Operación Valkyria El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido Sí, correcto El de arriba, el de arriba Abajo Brad Pitt En Bastardos sin Glorias La pregunta Ahora para José Ignacio Díaz Decime cuál de estas construcciones puede notarse La utilización del sistema llamado Steel Framing ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido Dice que te la hacen en meses, dice Y que después qué mejor ¿No? Hay unas discusiones por esto Uno las redefiende, en otro la tira Construcción en seco En seco, dice Sí, sí Sí Correcto, correcto La pregunta ahora para Candila ¿Qué hojas pertenecen al árbol llamado olivo? ¿Las de arriba o las de abajo? Las de arriba, Guido Incorrecto Las de abajo Las de abajo Las de arriba son laureles Garnier demuestra Que pueden tener el pelo nutrido e hidratado Con Fructis Hair Food de Garnier Es Fructis Hair Food de Garnier Jorge, decime ¿Qué herramienta manual se utiliza comúnmente en carpintería? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido Sí, correcto La de abajo, la de abajo Dulce ¿Qué imagen simboliza la temática principal del artículo 15 de la Constitución Nacional Argentina? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido Artículo 15 en la Nación Argentina No hay esclavos Los pocos que hoy existen quedan libres de la jura de esta Constitución Constitución Correcto, correcto Juan Cruz ¿Quién es el histórico conductor del programa Radial? La venganza será terrible ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo Ambos cracks Arriba Lalo Mir Abajo Alejandro Dolina Correcto, correcto Gonzalo Por definición, ¿qué tipo de embarcación es un acorazado? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido Sí, correcto Correcto Contesta bien, Rocío ¿Qué parque nacional está ubicado en la provincia de La Pampa? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo Sí, correcto Correcto Arriba el impenetrable En Chaco, José Ignacio Decime qué fotografía fue tomada en un sitio arqueológico de Centroamérica ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, Guido Correcto La de arriba La de arriba Bueno, Candela Si contestas bien Empatás con Gonzalo Y con George Si no, te quedás vos en este La segunda Para vos Entonces, necesitas luz verde ¿Y cuál es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina? Betson Claramente, viví una experiencia única Disfrutando los mejores slots, casinos en vivo, blackjack Y por supuesto, las mejores cuotas deportivas Para que hagas tu mejor jugada Además, duplican tu primer depósito hasta 100.000 pesos Ya sabés Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Candela ¿Necesitas contestar bien? Decime ¿Cuál de estos modelos de cortinas es conocido como veneciana? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Sí, correcto También conocida como parciana americana De ahí Que ella analizaba y analizaba abajo una cortina romana Señoras, señores Sube Rocío Sube José Ignacio Sube Dulce Y Juan Cruz Y Juan Cruz Cuatro arriba Tres abajo Decime Dulce De onda ¿Por qué querés? ¿Quién sube? ¿George? ¿Candela? ¿O Gonzalo? Candela Candela ¿Y vos, Juan Cruz? Futura colega Candela ¿José Ignacio? Candela ¿Rocío? Candela Sube Candela Entonces, arriba va Arriba va Y Jorge Gracias Con Gonzalo Aproximación Uno sube El asunto es no quedar Seguir subiendo por los millones Y la pregunta es Según la herramienta de medición de distancias de Google Maps ¿Cuál es la distancia en kilómetros y en línea recta Entre estos dos puntos turísticos? Saliendo de la Casa Rosada De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En línea recta Con Google Maps Trazás Hasta la Casa Blanca En Washington, D.C. Estados Unidos Bueno, ¿cuántos kilómetros hay? En línea recta ¿Cuántos kilómetros? Desde Casa Rosada Hasta Casa Blanca ¿Lo tenés? ¿George? Sí ¿Lo tenés Gonzalo? Ojalá que sí Ojalá, ¿no? Ojalá Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Gonzalo? 5.500 ¿Cuánto pusiste George? 9.800 La distancia es 8.396 George Sube Más, menos Y acá el que lo hace Menos segundos Prueba Por el cero kilómetros ¿Quién arranca en este? ¿Quién se muerde el labio dulce? ¿Vos te mordés por adentro el labio? ¿Sí siempre? No, ahora ¿Viste que no te das cuenta? El otro día te levantaste Duele todo Ahora por el labio ¿No te va a terminar? ¿Así, no? Sí Sí Rocío ¿Arrancás vos? ¿Todos de acuerdo Que arranque ella? Rocío, entonces Que trabaja En la actividad agropecuaria Rocío Me tenés que decir Según datos de la enciclopedia británica ¿Cuántos años de edad Tendría hoy el célebre artista plástico Pablo Picasso? Ya Eh, ¿Cuántos años? Tendría hoy Pablo Picasso 99 Más 120 Más 140 Más 150 Menos 145 Menos 143 Menos 142 Sí, correcto ¡Ay, ay, ay! 18 segundos José Ignacio Según La cadena alemana De noticias Deutsche Welle ¿En qué año? Dos empresarios europeos Patentaron el primer Lavadero automático Para vehículos De motor Ya 1920 Más 1930 Más Más 1980 Menos 1970 Menos 1962 Sí, correcto Cuando estás ansioso, irritado, nervioso, todo se te vuelve en contra Hasta vos mismo Proba el nuevo Melatol Día Relax Mira Olvídate, no llegás Es súper tarde Seguro que te quedas en blanco Si estás ansioso, irritado, nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax Candela Candela, me tenés que decir, según el sitio de la UAR, U-A-R, en qué año los Pumas consiguieron el tercer puesto en un mundial de rugby, su mejor clasificación hasta hoy en dicho evento, ya 1950 Más 1970 Más Más 2000 Más 2010 Menos 2005 Más 2006 Más 2007 2007 Francia 2007 Francia 2007, correcto, correcto, 13 segundos, 18, Rocío, Jorge, según la enciclopedia británica, en qué año el dólar fue designado como unidad monetaria oficial de los Estados Unidos de América, ya 1850 Menos 1830 Menos 1800 Menos 1780 Más 1790 Más 1795 Menos 1793 Menos 1792 Sí, correcto, buen trabajo hace Jorge, partiendo, buscando, dulce. Según su sitio oficial, en qué año la cantante Soledad Pastoruti realizó su primera actuación como artista profesional. Hecho que tuvo lugar en el partido de Escobar, ya. 1970 Más 1980 Más 1983 Más 1990 Más 1994 Más 1999 Menos 1995 Sí, correcto, 16 segundos. Por dos segundos, afó dulce. Rocío marcó 16 segundos. 18 En el arranque, Juan Cruz, depende de vos y con los electrodomésticos Smart Life, los desayunos te cambian, te cambian el día. Mirá. Smartéala todos los días y hace que esas mañanas que no arrancan pongan primera. Nueva línea de cafeteras Smart Life. Seguro hay una para vos. Conseguilas en smartlife.com.ar. Smart Life, enciende emociones. Me tenés que decir, Juan Cruz, según datos del sitio especializado IMDB, cuántos años cumpliría en diciembre de 2024 el célebre cantante Jim Morrison, líder del grupo The Doors. Ya. 90 90 Menos 80 Más 85 Menos 83 Menos 82 Menos 81 Sí, correcto. Señoras, señores. Sube José Ignacio, sube Candela, sube Jorge, sube Dulce. Y Juan Cruz, la hermana Chocha. Que saluda Espléndida, porque va por el cero kilómetro. Va por Victoria. Cuarta vez, Victoria. Cuarta vez. Una vez lo hizo en 19, 9, 23. Otra vez lo hizo en 19, 9, 12. Ay, Victoria, por favor. Esta tiene que ser la otra. La otra un poquito. Y sí, Victoria. Por el cero kilómetro va la abogada. Preparada la abogada, hermana del cirujano. Bueno, lista, la abogada. Eso, re laburás así, ¿no? También. Es re... Le vine después y laburo así. Ah, sí. Es re abogada así. Es un cumplido, gracias. Es un súper cumplido. Espléndida está, pero además, viste como abogada. El estereotipo. Preparada, entonces. Lista iba ella por el cero kilómetro. ¡Gracias! 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 El acomode. ¿Sabés que te acomodaste y te hizo perder tiempo? cuando se acercaba los 20 litros fuerte, el aplauso se pasó movió el cuerpo, miró y acá han armado el que saca más palabras, probó por el cero kilómetro ¿quién empieza? ¿quién empieza en este? ¿Dulce? levantó la mano Dulce entonces, que la gente siempre le dice que es Dulce como su nombre sí, espero que se note sí, se nota vive en Villa Maipú es súper dulce y la palabra que te toca Dulce es consigna consigna, ya con sí no son 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 anco gano así así nos nueve buenas ninguna mala Dulce nueve buenas Juan Cruz la palabra que te toca Juan Cruz es doblarse doblarse ya se la las ser sol rol esa eso dar sal bola bolas bolas 13 13 buenas una mala sube 12 12 12 y por el momento está probando de nuevo de nuevo la abogada que vino directo del trabajo acompañar al hermano que va por 6 millones 400 mil auspicia Movistar si tu celu es Movistar tenés 300 megas de Movistar fibra a 18 mil pesos por mes y además dos meses gratis de Movistar TV sigamos yendo para adelante con todo Movistar con todo mira José Ignacio la palabra que te toca es vestirán vestirán ya es irán tiza serán tirán vesta ves más cinco buenas dos malas tres tres no pudo no pudo chocha dulce chocha dulce perdón como perdón no le pido perdón porque ah porque hiciste más pero si es el juego bueno candela la palabra que te toca es ofrendas ofrendas ya gas dan freno frena frenas reno renos de don don fresa fresa dona donas era eras hora ras en rosa 18 buenas ninguna mala guarda porque pasa a ser la que prueba por el cero kilómetro quien prueba eh tomás tomás es si mi amigo ah el amigo el amigo tomás preparado tomás hay que ver que ocurre con george porque si mete más george en ese caso prueba la hermana de jorge sonia preparado listo jorge entonces que tiene anillo que tiene pulsera y todo con significado concentradísimo tiene que meter más de tres buenas llegaron las nuevas zapatillas indoor de at night zapas deportivas que tiene toda la tecnología de la suela anti deslizante con giro y plantillas memory foam que se adaptan al pie tan pensada para que tengas los mejores entrenamientos de tenis padel y todos los deportes indoor diseñadas con la última tendencia tejidos de alta resistencia y reforzadas en talón y puntera conseguirlas desde 47.999 pesos en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes de todo el país la palabra que te toca Jorge es libretas libretas ya libre libra libras zeta re ra ras lis reta retas breta bretas lía lías ate ates rea reas brea breas lis sabe saber tía tías lista abre sar 24 buenas 4 malas lo dejan en 20 en 20 el que más hace hoy 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 la hermana Sonia la hermana Sonia que va y ellos que suben candela Jorge Dulce y Juan Cruz arriba van los buenos hermanos entonces Sonia Jorge Jorge es bueno bueno como hermano no más si agarra la manguera Sonia 20 litros y como todo se prueba se prueba y no y va alguien y se lo lleva y si es Sonia y si es Sonia que clava 20 litros vamos Sonia le dice el hermano vamos hermana vamos pasaron muchas como hermanos si si muchas muchas lindas muchas lindas muchas lindas inolvidables preparada Sonia lista Sonia y si Sonia lo mete infinia potenciando los jugadores de los 8 escalones la nafta inteligente de YPF que combina toda la tecnología y calidad internacional para que lleguen más lejos con la inteligencia de infinia los participantes de los 8 escalones andan mejor mira infinia es tecnología y calidad internacional top tier recomendada por las principales automotrices con infinia anda mejor preparada Sonia lista Sonia Sonia agarra bien como estación de YPF perfecto y si lista ya 10 litros pasaron 15 litros pasaron en 20 hay que detener no importa bien igual si te pasaste un montón si eso si estás sentado en el auto no lo querés pagar ni loco no 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 señoras señores fuerte el aplauso para Sonia se pasó quien arranca acá dato falso y el primero que arranca le viene bien porque si mete las dos luces verdes puede probar por el cero kilómetro George ¿están de acuerdo que arranque él? ¿sí? ¿no querés discutir Candela? me iba a animar pero no me tiré para atrás así que que vaya bueno nadie está obligado a aceptar Jorge levantó vos dulce que arranque Jorge entonces si metes dos luces verdes vuelve a probar Sonia que recién se pasó ¿es un desastre? no bueno pero ahora ya la tenés calculada es como antes preparado Jorge ¿listo Jorge? tal cual la lectura para vos acceso norte es una vía de ingreso y egreso de Buenos Aires su tramo más largo pertenece a la ruta nacional 7 posee un ramal para acceder al partido de Tigre hay un dato falso en esta lectura acceso norte es una vía de ingreso y egreso de Buenos Aires su tramo más largo pertenece a la ruta nacional 7 posee un ramal para acceder al partido de Tigre se conecta directamente con la avenida general paz su tramo más largo no pertenece a la ruta 7 la ruta 7 no forma parte del acceso norte sino del acceso oeste correcto contesta bien Jorge le viene bueno el arranque dulce la ensaimada es un tipo de panificado dulce bien mira tradicionalmente es de forma casi redonda suele rellenarse con crema pastelera en la ciudad de Balcarce se realiza su fiesta nacional hay un dato falso hay algo que está mal la ensaimada es un tipo de panificado dulce tradicionalmente es de forma casi redonda suele rellenarse con crema pastelera en la ciudad de Balcarce se realiza su fiesta nacional la última Guido la de Balcarce fiesta nacional de la ensaimada mallorquí es el nombre de la celebración en honor a este panificado y se realiza en la ciudad de San Pedro correcto dulce contesta bien si deseas enamorar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja pensá en dos corazones de Felford un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías los podés encontrar en todos los kioscos y también en felford.com.ar y acordate si es chocolate es Felford Juan Cruz Selena Gómez es una famosa cantante estadounidense en sus inicios protagonizó la serie juvenil Hannah Montana publicó su primer álbum de estudio en el siglo XXI fue pareja del cantante Justin Bieber la repetí por favor Selena Gómez es una famosa cantante estadounidense en sus inicios protagonizó la serie juvenil Hannah Montana publicó su primer álbum de estudio en el siglo XXI fue pareja del cantante Justin Bieber la falsa es la de que participó en Hannah Montana Selena Gómez integró la serie infantil Barney y sus amigos Miley Cyrus en Hannah Montana correcto correcto Juan Cruz sale de esa contesta bien el cirujano Candela Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano nació en un pueblo llamado Macondo es un exponente del realismo mágico ganó el premio Nobel de literatura en los años 80 Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano nació en un pueblo llamado Macondo es un exponente del realismo mágico ganó el premio Nobel de literatura de los años 80 la primera Gabriel García Márquez no es colombiano García Márquez nació en el pueblo de Aracataca Macondo es el nombre ficticio de un pueblo donde transcurren distintas novelas del autor incorrecto incorrecto Jorge si la metes va tu hermana de nuevo vamos intentamos la ciruela es el fruto de una planta rastrera una de sus variantes posee cáscara amarilla en Argentina suele cosecharse en verano su alto contenido de fibra beneficia al tránsito intestinal la primera no es una planta rastrera la ciruela es el fruto de un árbol llamado ciruelo correcto correcto Sonia que va Sonia que va Sonia agarra la manguera va a probar Sonia poné todavía no acciones Sonia preparate a ver si se va al cero kilómetro Dulce si contestás bien subís conocen Regaliz Bulldog te presenta Regaliz una golosina ácida que te va a volver loco date el gusto de probarlos después me decís son riquísimos no vas a parar de comerlos Bulldog Regaliz viene en varios sabores frutilla frambuesa tuti y sandía vienen en varias presentaciones a tapar el arco y abrir grande la boca Regaliz Bulldog rabiosamente ácido dulce el pavo real es un tipo de ave galliforme posee una alimentación omnívora los machos despliegan su cola en rituales de apareamiento en estado adulto suele alcanzar los 12 kilos de peso ¿te repetís por favor? el pavo real es un tipo de ave galliforme posee una alimentación omnívora los machos despliegan su cola en rituales de apareamiento en estado adulto suele alcanzar los 12 kilos de peso la de la alimentación omnívora el macho adulto de un pavo real suele pesar aproximadamente hasta 6 kilos incorrecto incorrecto Juan Cruz la casa chorizo es una vivienda típica del río de la plata actualmente se la denomina PH los conventillos porteños solían instalarse en estas casas todos sus ambientes dan a un mismo patio otra vez por favor la casa chorizo es una vivienda típica del río de la plata actualmente se la denomina PH los conventillos porteños solían instalarse en estas casas todos sus ambientes dan a un mismo patio lo de PH guido PH propiedad horizontal son unidades de vivienda dispuestas a lo largo de un pasillo en común correcto candela necesita contestar bien si lo hace candela empata con dulce si no se queda ella es el momento legítimo del juego porque legítimo es aceite auténtico puro girasol probalo ahora en tus comidas ensaladas milanesas papas fritas porque va bien con todo solo con legítimo tus comidas van a ser legítimos platos para tu mesa y van a quedar demasiado ricas y si aceite legítimo es el aceite más puro suave y liviano acordate legítimo es la mejor opción para resaltar el sabor de todas tus comidas candela el apio es un tipo de hortaliza este vegetal es originario de américa del sur posee filamentos a lo largo de sus tallos es un ingrediente clásico de la ensalada Waldorf el apio es un tipo de hortaliza este vegetal es originario de américa del sur posee filamentos a lo largo de sus tallos es un ingrediente clásico de la ensalada Waldorf el apio no es de américa del sur el apio es originario de las zonas mediterráneas y del oriente medio correcto candela la metió sube jorge y juan cruz que va por 6 millones 1 2 3 4 5 6 400 candela dulce aproximación entonces y la lectura para ustedes es son datos de skype y según el sitio propio de la red social una letra tiene el logo de la red social skype 500 personas es el máximo que puede tener una videoconferencia 300 megabytes es el máximo tamaño de los archivos compartidos 24 horas puede durar como máximo una llamada una letra tiene el logo de la red social 500 personas es el máximo que puede tener una videoconferencia 300 megabytes es el máximo tamaño de los archivos compartidos 24 horas puede durar como máximo una llamada bueno hay un número que está mal 1 las letras del logo 500 las personas para una videoconferencia el máximo 300 mega el máximo de tamaño de los archivos compartidos 24 horas lo máximo que dura una llamada 300 megabytes la videollamada 24 horas la duración y después 500 personas una letra el logo de la red social 500 personas el máximo de puesta en una videoconferencia 300 megabytes el máximo del tamaño de los archivos 24 horas lo que puede durar una llamada hay un número que hay que cambiarlo lo identifican y lo cambian entonces ¿lo tenés dulce? creo que sí ¿lo tenés candela? sí sí pusiste sí tengo mis dudas escribo la que está mal ¿verdad? la que está mal y ponés lo que a vos te parece que está bien de la que está mal dulce sí sí candela dulce den vuelta candela dice 200 personas o sea no 500 sino que son 200 personas dulce 2 megas 100 megas bueno hay alguien que identificó el dato falso el máximo de personas que puede tener una videoconferencia es 100 candela arriba candela y ellos tres bueno hay dos que llegan a la final sonia mirá si lo haces a jorge arrancar este escalón con el cero kilómetro ese cero kilómetro ese cero kilómetro vamos preparada lista la parrilla la parrilla del cero la m es es como para si estoy abajo es para decir estoy abajo el mono más travieso está de regreso chueco tiene su segunda temporada con más invitados y más diversión no se la pierdan ya disponible en disney plus mira volvió chueco 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 olvidate preparada sonia lista sonia ya 20 litros para no pasarte no importa no importa más de menos y ahí te pido que me cargues un poco más que no llego a ningún lado claro fue mucho antes fuerte lo importa le dice jorge que va por los millones se concentra en lo que sigue la distinta parte del juego candela jorge juan cruz definiciones de la real academia española quien va a empezar acá la peleó candela y está un paso de la final jorge de buen recorrido y juan cruz que va por mucho quien inicia bueno vos candela no querías bueno empiezo yo candela levanta candela tu definición aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo aplauso aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo no sé se me ocurre pestejo ovación ovación jorge objeto transparente generalmente de vidrio que se utiliza en los instrumentos ópticos para desviar la trayectoria de los rayos luminosos y formar imágenes lente sí correcto correcto juan cruz ritmo o cadencia de una pieza musical ritmo o cadencia de una pieza musical ritmo o cadencia de una pieza musical tiempo compás compás llegó el hot sale a diaonline.com.ar y la app dia hasta 50% de descuento en productos seleccionados y más aprovecha todas las ofertas exclusivas mira estas ofertas de supermercados día llegó el hot sale a diaonline.com.ar y al app dia desde el 13 de mayo aprovecha hasta 50% de descuento en productos seleccionados exclusivo comprando en diaonline.com.ar y en la app dia y si elegís retirarlo gratis en tu tienda más cercana participás por 5 órdenes de compra de 100.000 pesos cada una con dia llegas candela vasija de paredes dobles entre las que se ha hecho el vacío provista de cierre hermético que sirve para que las sustancias introducidas en ella conserven su temperatura sin que influya en esta la del ambiente vasija de paredes dobles entre las que se ha hecho el vacío provista de cierre hermético que sirve para que las sustancias introducidas en ella conserven su temperatura sin que influya en esta la del ambiente vasija vasija termo termo vasija es una palabra que incluye la definición señoras señores George está en la final llega George sube con los dos errores de candela y depende ahora depende de Juan Cruz levanta la ceja Juan Cruz en la final con George si contesta bien y el hot sale de Cetro Gar es todo un éxito se extendió hasta el domingo aprovechá ofertas reales con la mejor financiación para llevarte los mejores productos en sucursales y en cetrogar.com además tenés envíos gratis mira en Cetro Gar se picó el hot sale con ofertas reales hasta el domingo saca tu cetro crédito solo con tu DNI aprovechá 18 cuotas super bajas y paga la primera 30 días con cetro crédito es por acá cetrogar acompaña tu vida Juan Cruz magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado un presente y un futuro y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo una palabra ¿no? una palabra de la Real Academia Española tiempo ¿cómo? tiempo sí correcto Juan Cruz está en la final las dos veces señoras señores tiempo 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 ahí está la primera pregunta Carmen Marvieri ¿les gustan las series? ¿ven series? ¿se enganchan? porque a veces son muchos episodios pero son buenas algunas yo diría todas vamos a compartir ¿quieren un vaso de agua? ¿una copa de agua? no ok entonces se van a dar vuelta en la pantalla ahí está vamos a compartir esta parte de un trailer de una serie británica estrenada en abril de este año 2024 que es furor y me pregunta es ¿cómo se llama esta serie basada en una historia real en la que un comediante es acosado por una mujer? las opciones son las siguientes A Outlander B hermanos de sangre C bebé reno D sobrenatural repito A Outlander B hermanos de sangre C bebé reno D sobrenatural ¿lo tiene? sí mucha suerte den vuelta Jorge dice A Outlander y Juan Cruz dice C bebé reno y hay una correcta bueno será Juan Cruz con la C o será Jorge con la A y la correcta es la C bebé reno Juan Cruz no la estás viendo no la ves claro vos sí seguramente no no la vi no porque viste la primera porque la primera imagen que hiciste enseguida notaste por eso me pareció que la estabas viendo la viste vale la pena verla la pregunta ahora Guillermo Poggi bueno felicitaciones gracias bienvenidos vamos a hablar de fútbol si ok les parece estamos bien con el fútbol perfecto los invito a mirar la pantalla entonces esto de hace algunas semanas la copa de la liga el campeonato argentino el arquero de estudiantes de la plata en la semifinal con Boca y en la final con B le fue una maravilla héroe total tapó varios penales en la final tapó tres se hizo también muy famosa su imagen porque el tipo tiene un machete en papel donde los entrenadores le dicen mirá este patea este lado el otro patea este otro jugátela por el papel obedeció y estudiante fue campeón la pregunta es cómo se llama el arquero de estudiantes de la plata cuál es su nombre opción A Matías Mancilla opción B Franco Armani opción C Tomás Marchiori opción D Enrique Bolonia necesita empatar Jorge otra vez puede ser repito bien cómo se llama el arquero de estudiantes de la plata el héroe de los penales opción A Matías Mancilla opción B Franco Armani opción C Tomás Marchiori opción D Enrique Bolonia ¿los tienen? sí va mucha suerte den vuelta contestan distinto contestan distinto y hay una que es correcta bueno antes Juan Cruz puso la A y era correcta en la pregunta de Carmen Barbieri ahora puso la C la que había puesto Jorge que ahora puso la A será esa la correcta y empata o Juan Cruz tiene dos luces verdes de diferencia empata Jorge porque es la A Matías Mancilla el santo el santo el santo Jorge están iguales perdón a mi familia todas estudiantes mi familia perdón las preguntas ahora en esta familia que son todos de River Evangelina Anderson así es hola Jorge hola Juan Cruz los felicito porque bueno llegaron hasta acá y se los ven muy concentrados a los dos aparte de que saben un montón pero ahora los voy a desconcentrar un poquito bueno no los voy a hacer bailar o si pero me voy a ir con sus familiares me los prestan un ratito vamos a bailar un poquito de Thalía ah pero mira pero mira Sonia como la mueve y la abogada ah se armó el viernes a la noche caballo con el sombrero caballo con el sombrero y tequila, tabaco, el ron amor a la mexicana caliente el ritmo del sol despacio y luego me mata macho de corazón amor a la mexicana pero señoras y señoras y señores entonces la categoría baile evangelina anderson y miraba a Jorge y Juan Cruz y que va a preguntar a ver ya les dije la cantante que es Thalía es mexicana la pregunta es como se llama la artista mexicana Thalía porque Thalía es su segundo nombre ¿si? opción A Stephanie Germanota B Carolina Giraldo Navarro C Natalia Gutiérrez Batista D Ariadna Sodi Miranda A Stephanie Germanota B Carolina Giraldo Navarro C Natalia Gutiérrez Batista D Ariadna Sodi Miranda ¿los tienen? sí empatados están mucha suerte de vuelta contestan distintos Jorge dice que es la B Carolina Giraldo Navarro y Juan Cruz dice que es la A Stephanie Germanota les cuento que la A de Juan Cruz es el nombre de Lady Gaga la B de Jorge es el nombre de Carol G la opción correcta es la D Ariadna Sodi Miranda nada nada en esta empatados Chiliquí la nueva picante de Burger King para dejarte la lengua en llamas no te la podés perder mira Burger King te trae la nueva Chiliquí para dejarte la lengua en llamas con pan de papa carne o pollo crispy queso cheddar panceta morrón y barbacoa picante llegó el momento de picantearte y probarla porque lo real sabe mejor llega la cocinera ella de Cuchinare la dueña de Mirta Café en Buenos Aires Mar del Plata Valentina Salesi chicos felicitaciones Jorge con Cruz gracias cocinan alguna vez hicieron milanesas vamos con una pregunta ¿cuál de estos cortes de carne no se utiliza comúnmente en la cocina argentina para hacer milanesas? A bola de lomo B cuadrada C nalga D vacío la tienen si Juan Cruz si Jorge suerte entonces den vuelta los dos contestaron la D evidentemente saben los chicos porque son correctas excelente ahora nuestro invitado esta noche que protagoniza Argentina Argentina el diván todos los viernes a las 20 30 horas en el ND teatro el señor Diego Reijón muchas gracias imagínate lo que puede ser un espectáculo donde la Argentina va al psiquiatra a atenderse es la Argentina que va el diván la misma Argentina va al psiquiatra imagínate lo que son esas sesiones y bueno el terapeuta le empieza a aplicar tratamientos que por supuesto salen muy mal porque es difícil arreglar a la Argentina un paciente complicado imagínate la Argentina que no sabe le hacemos una regresión no sabe bien quién es su padre porque se fue y nunca más volvió y tuvo muchos tutores tuvo 5 tutores en una semana imagínate imagínate lo difícil que es la vida de la Argentina pero bueno este es el espectáculo que estamos haciendo ahora ahora vamos a hablar de un espectáculo que yo hice hace mucho tiempo que Juan Cruz yo creo que vos debes haber sido un niño en ese tiempo porque fue hace mucho Jorge debes haber sido un niño grande ya este pero bueno ¿cómo se llamó el espectáculo de humor que protagonicé junto a Peto Menagem Sebastián Wanreich y Martín Rocco opción A Los monólogos del pene opción B El club de la comedia opción C Cómico stand up opción D La mesa de los galanes otra vez puede ser por favor como se llamó el espectáculo que protagonicé junto a Sebastián Wanreich Peto Menagem y Martín Rocco A Monólogos del pene B El club de la comedia C Cómico stand up D La mesa de los galanes Jorge listo Juan Cruz estoy suerte en vuelta contestan distinto Jorge contestó la D La mesa de los galanes y Juan Cruz contestó la B El club de la comedia ninguno de los dos acertó ¡ay! fue hace mucho fue hace mucho fue hace como 25 años se llamó C Cómico stand up fue el primer espectáculo de stand up que se hizo acá en Argentina fue un suceso Señoras señores Jorge Juan Cruz la buena noticia es que siguen empatados mismas chances la pregunta ahora Carmen Barbieri bueno suerte y a desempatar vamos 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 ¿Cuál de estas películas no protagonizó no protagonizó la actriz Margot Robbie? ¿Cuál de estas películas no protagonizó la actriz Margot Robbie? A Barbie B misterio a bordo C C la leyenda de Tarzán D Focus Juan Cruz listo Jorge suerte en vuelta contestan distinto Jorge dice D Focus Juan Cruz dice B misterio a bordo y hay una correcta bueno hay alguien que se pone adelante será Jorge o será Juan Cruz que va por 6 millones 400 mil le guiñó un ojito a la familia Juan Cruz recién a la banda a los amigos ¿se tiene fe? ¿será la B? ¿será la D? y él se tiene fe en la B misterio a bordo Juan Cruz contesta bien el cirujano y la pregunta ahora de deportes que empató Jorge antes en esta categoría será que puede ahora Guillermo Poggi bueno vamos a ver un video también y vamos a hablar de volei aunque tiene una dosis de fútbol esto también porque estamos hablando de un jugador argentino Mauro Celayeta que tuvo un impacto en la pelota a tener a los de rojo muy particular ¿por qué? porque tiró el famoso escorpión una jugada que hizo el arquero Reneguita colombiano él consiste en pegar la pelota con los tacos de una manera bien particular muy destacado se hizo muy viral porque en volei le podés pegar con el pie pero tirar el escorpión está jugada ahí viene mirá es realmente muy extraño muy extraño y de mucha habilidad ahí está se tira le da con los taquitos ping y gana el punto además bueno todo esto bárbaro pero presten atención a las imágenes porque la pregunta es ¿en la liga de qué país juega Mauro Celayeta? opción A ¿juega en la liga de Rusia? opción B ¿juega en la liga de Ucrania? opción C ¿juega en la liga de España? opción D ¿juega en la liga de Brasil de volei? ¿dónde juega Mauro Celayeta? Rusia Ucrania España o Brasil ¿en qué liga? ¿Jorge? sí ¿lista? Juan Cruz mucha suerte den vuelta los dos ponen C sí los dos contestan igual y tienen razón porque juega en Teruel en la liga española excelente Luce Verde le viene mejor a Juan Cruz esto necesita sostener ahora moda Guido Canon está en Hot Sale aprovecha descuentos increíbles y cuotas sin interés en colchones y almohadas ingresa a nuestras tiendas digitales o puntos de venta en todo el país y disfruta tu nuevo Canon mirá Canon está en Hot Sale las mejores ofertas para disfrutar tu nuevo Canon aprovecha descuentos increíbles y cuotas sin interés ah y lo recibís sin moverte de tu casa Canon en Hot Sale a disfrutar la pregunta entonces Evangelina Anderson bueno vamos a hablar de moda y mi pregunta es acerca de un estilo en particular sí que además de un sombrero blanco se usan también los vaqueros en este caso yo estoy vestida con colores tierra sí naturales que es la paleta que predomina en este estilo y también es muy importante las botas el cinturón y como dije antes el sombrero en este caso no es blanco así que vamos con la pregunta ¿sí? correcto ¿con qué nombres conoce al estilo que estoy usando hoy? A hippie chic B estilo grunge C pin up D cowgirl ¿podrías repetir? sí, claro A hippie chic B estilo grunge C pin up D cowgirl si contesta bien Juan Cruz si no lo hace Jorge queda a dos queda ahí necesita empatar Jorge ¿lo tienen? sí mucha suerte den vuelta los dos ponen D ponen D que es cowgirl y felicitaciones es la correcta excelente Luzes Verde puede ser la última la de gastronomía señoras y señores tres millones busca Jorge uno dos tres cuatro cinco seis millones y cuatrocientos mil que te vendiste la llave Juan Cruz la pregunta Valentina Salesi suerte chicos ¿cuál de estos frutos se utiliza como sustituto natural del azúcar? A melón B ciruela C dátil o D mora ¿podrías repetir? para cocinar muchas veces se utiliza esto en vez de azúcar A melón B ciruela C dátil B mora Juan Cruz Gonzalo Gonzalo ¿O Juan Cruz ganó con solvencia, con dos luces verdes y tiene 6.400.000 pesos? La respuesta correcta es la C, Juan Cruz. ¡Juan Cruz! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ahí están sus amigos, su hermana inseparable, gana 6.400.000, además porque tuvo la llave y ayer no compró. ¿Compró la llave? ¿Compró la llave? ¿Le preguntan a la hermana? Hace mil, hace mil la tengo. A ver, por favor que venga Gonzalo. O sea, si tengo la llave y la compro la hace mil. ¿Qué va? ¿Qué hace mil? Sí, hace mil, más no. Oye, no quiero saber. Uy, se están pegando una charla como cuando vas a entrar a un lugar y querés hablar con tu familia, pero te están mirando los que atienden, ¿viste? Que no sabés, vos le querés decir unas barbaridades, pero uno dice no, está el señor que me vende la ropa, no puedo hablar tanto con mi mujer. Gonzalo, vos sos vendedor, Gonzalo, nos vamos a un corte rápido. Rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta, en los ocho escarones, en los tres millones. Gracias, gracias. Habrá acuerdo, gracias Roya por vestirme, gracias empanadas, don Antonio, el sabor de los caseros, ya volvemos. En Sportline, encontrá Indoor Dad Nice desde 47.999 pesos. Aprovechá las tres y seis cuotas, con envíos a todo el país y envío en el día en AMBA. Todo para vivir en Deportes Sportline. Ahí estamos de vuelta. Gonzalo, Juan Cruz, la hermana, los amigos. Y bueno, Gonzalo, vos sos vendedor de llave. Puede ser. Puede ser. Juan Cruz, vos sos comprador. Hay que ver, hay que ver. Bueno. 800.000. ¿Cómo? 800.000. Ah, 800.000 dijo. Sí. Menos no. No, es mucho, mucho, es mucho. Bueno, entonces me la quiero. 75.000. ¿Cuánto? 75.000. ¿75.000? No, me la llevo yo. ¿Sí? Sí. Vario. O sea, nada. No. ¿Taza a taza? Me la quedo yo, taza a taza. ¿Taza a taza? Taza a taza. Señora, señores, fuerte el aplauso para Gonzalo, para Juan Cruz. Darme para bien en el curado, Guillermo Cosi. Evangelina Anderson. Valentina Salesi. Y el hombre del teatro, Argentina, Aldivan, el gran Diego Reijol. Jueves por 9 millones. Chao. Buen fin de semana. Chao. Chao.